La estrategia política del chavismo En su carácter de investigación recibe mucha información que devela, por cierto, la fractura que tiene por dentro el chavismo, que no le ha funcionado una estrategia que tanto promueven a través de las redes sociales y en el sistema de propaganda y sistema público de Venezuela. ¿De qué se trata el gran fracaso por el que está atravesando la campaña de Nicolás Maduro? Por favor, ilústranos, Hernán. Bienvenido. Gracias. En verdad que hay que decir dos cosas que son fundamentales ahora. Estamos en una campaña que es atípica. No estamos en cualquier proceso electoral donde se respeten las reglas, donde se respete al adversario, sino más bien se le está propiciando una cacería. Pero a lo interno del partido también hay situaciones bastante preocupantes para ellos porque resulta ser de que la otrora maquinaria que era el Partido Socialista Unido de Venezuela ha venido a menos. De más de dos millones que tenían fijo como personas que se encargaban de arrastrar y buscar los votos, eso ha pasado a menos de 800 mil militantes. Es decir, que no tienen la certeza de poder estar incluso en todos los centros electorales. Y allí se deriva toda esta serie de acciones en el Consejo Nacional Electoral que busca precisamente tratar de crear nuevos centros electorales donde ellos sí efectivamente tengan el control. Y estamos hablando en base de emisiones porque de aquella otrora maquinaria del PSU que era fuerte porque había de alguna manera entusiasmo, había compromiso por parte de la militancia, hemos pasado a una que está en minimalía. Y para ello se ha institucionalizado. Es decir, que ahora como no hay la espontaneidad por parte de la militancia ni compromiso por parte de la militancia, entonces han creado una maquinaria electoral institucional. Es decir, que proviene de los ministerios, que proviene de los funcionarios públicos porque es la única vía que ellos han tenido la posibilidad de tener presencia en todos los centros electorales. De allí que, por ejemplo, vemos no solamente como a través de los ministerios se está presionando para que no solamente elaboren la lista del uno por diez que han resultado falsas. Tanto es así que hay dos datos fundamentales que la gente debe tomar en cuenta. El 5 de julio, Jorge Rodríguez dijo que él había tenido problemas incluso para hacer la lista de uno por diez, que tuvo que meter a su hermanita, Delcy Eloína Rodríguez, como uno de sus militantes, como uno de sus votantes, y que le dejó la preocupación a ella para que buscara el resto. Es decir, la viveza se impuso acá, igual se impuso la viveza de la gente del chavismo que entregó planillas que en definitiva no eran, como ellos dicen, como se verificó el 9 de junio en una auditoría nacional que realizaron, que no son militantes de carne y hueso. Hay una preocupación fundamental por eso, porque se descubrió que en esa lista lo que había gente que estaba simplemente llenando para cumplir y pasar y tratar de recibir algunos beneficios como la bolsa CLAP que le entregaron esos días. Pero simplemente es porque hay conciencia, incluso dentro de las bases chavistas, de que es hora de terminar con esto, de que es hora de que Venezuela tenga un nuevo sistema económico y político que le permite incluso a ellos no estar dependiendo a través de las miserias o las dadas que da el gobierno para poder sostener a sus familias. Es decir, estamos en una situación bastante compleja porque ahora el oficialismo va a tratar de ir más duro, no solo con la presión de los funcionarios, sino precisamente a tratar de tener mayor control sobre el sistema electoral venezolano. Y eso implica no solamente el control de las mesas donde hay un solo centro de votación y casi más del 28% del registro electoral, sino precisamente que estamos en presencia de algunas acciones que demuestran el desespero, que demuestran también parte del plan que acordaron desde el año pasado, que era precisamente hacer unas elecciones para ganarlas, no para perderlas. Y por esa razón es que en esta fase de los 38 días que quedan de elecciones, vamos a ver una situación bastante compleja de persecución a la oposición, de cacería a la oposición. Y aquí me quiero detener precisamente en las últimas detenciones. No es casual que se trate de afectar al equipo de María Corina, pero con una sola razón. No es solamente para tratar de meterle miedo al resto de la población. Es porque ellos necesitan información confidencial de los pasos que va a dar María Corina Machado. Y la única día que los tienen es precisamente a través de alguna tortura, mecanismo de presión, bien sea a esas personas que detienen o las amenazas que ellos les exigieren que le van a hacer a la familia, a los hijos, a los hermanos, a las madres, precisamente para tratar de que ellos digan cuál es el plan de María Corina en los próximos 30 días, para tratar de sacar información, porque en esta oportunidad, y así lo han entendido muchos factores de la oposición, se han unido y han entendido que la única forma de llegar, digamos, ileso al 28 es precisamente que el gobierno no conozca ninguno de los pasos que se vayan a dar no solamente en las próximas horas, sino precisamente en la semana. Que lo único que sea público es precisamente la agenda de visita, que a diferencia del gobierno de María Corina son abiertas y públicas, en el caso de Maduro son secretas y supuestamente son sorpresas, pero esas sorpresas no son tales porque resulta ser de que la militancia ya tiene programado, ya tiene agendado una serie de actividades que van a realizar los estados con la presencia de Nicolás Maduro, con la presencia de Jorge Rodríguez y con la presencia de Odago Cabello. Es decir, que aquí no se trata de nada improvisado, ellos saben que no lo pueden hacer porque ellos nunca olvidan una frase que dijo el difunto presidente Hugo Chávez Fría. Aquí hay que planificar hasta lo absurdo. Es decir, que ellos están planificando cualquier cosa, cualquier elemento que puedan sacarle punta y para eso es fundamental tener el control de la información y la información se la tienen que dar, por supuesto, a la gente que está dentro de la oposición. Hernán, tenemos que hacer una muy breve pausa, porque es que tenía una pregunta que hacerte, pero entiendo que el planteamiento o en este caso tu exposición va a necesitar el tiempo que le vamos a dedicar en la próxima parte, sobre todo, ¿cuáles son esos planes que debería estar protegiendo en secreto sumarial, María Corina Machado, los siguientes pasos, a lo cual representa en este caso lo que tú estás diciendo, el propósito de búsqueda de tortura, de persecución hacia quienes están trabajando dentro del equipo de campaña de María Corina. Quisiera tu reflexión al respecto. Estamos conectados por la vía digital con Hernán Lugo Galicia. Él es investigador, periodista venezolano, él es investigador de la política de nuestro país y nos va a dar más pistas de cuál es el plan macabro que tiene Miraflores sobre la oposición venezolana. Ya venimos con más.